Guau Chos vuelve a Santa Fe Sábado 23 de mayo en Tribus Presentando su último disco Pago Ganador del premio Gardel A mejor álbum artista folclore Bandas invitadas Muñeca Proyecto Migrante Entradas anticipadas en Megaforce Tribus Interco Tour Paraná Guau Chos en Tribus Sábado 23 de mayo 21 a 30 horas Organiza Go Producciones Gracias